El arte no es como antes, el arte era, decían que tú te ibas a morir de pobre si tú te dedicabas a una rama del arte, ahora no. Ahora un artista, un cantante, un bailarín puede ganar lo mismo que un profesional en la salud, que un profesional en el derecho y realmente está comprobado.